Pero Amanda, pero Amanda, por favor, ¿por qué tú haces eso? ¿Sabes que no me gusta esa comida y lo haces de maldad? No, no puedo. Yo soy una clienta fija VIP y no puedo esperar. ¡Qué inútil eres! ¿Cómo tienen gente así trabajando en este negocio tan exclusivo? Usted, señorita, viene... Lo siento mucho, pero si usted no toma carta en el asunto, yo le voy a poner una demanda en su negocio. No, no, no. Preocupese, que vamos a resolver. Si usted no la decide. Saludo. Ah, hola, ¿cómo está? ¿Qué podemos servir? Yo vine a buscar el bizcocho que pedí. ¿Qué es para arriba? Ah, pero señorita, aquí dice que es para las 5 y todavía son las 3 de la tarde. ¿Cómo puede ser eso? Si yo le dije a usted que me tuviera ese bizcocho a tiempo. Sí, pero es que se le dijo que era a las 5 y usted estuvo de acuerdo. Lo siento mucho, pero yo quiero mi bizcocho ahora. Señorita, pero es que... Yo soy una clienta fija aquí en este negocio y usted, su deber es atenderme. Señora, sí, yo no estoy faltando con usted ni nada, pero es que aquí está... Y yo no puedo perder todo el tiempo porque yo tengo muchas cosas importantes que hacer. Entonces, no puedo perder el tiempo contigo. Pero si usted quiere, mándalo a pasar a buscar con alguien a las 5, pero no podemos... No, no puedo. Yo soy una clienta fija VIP y no puedo esperar. ¡Qué inútil eres! ¿Cómo tienen gente así trabajando en este negocio tan exclusivo? Llámame al dueño ahora mismo porque tengo que hablar con él. Este pequeño problema no se puede quedar así. Mucho gusto, señorita. Un saludo. Hola a usted. Gracias a Dios. ¿Y él? ¿Qué sucede por acá? Aquí hay un tremendo problema. Yo pedí un bizcocho y lo vine a pasar a buscar y no está listo. ¿Pero cómo es posible? Sí, jefe. ¿Cómo usted puede permitir que su empleada haga esto? Lo que pasa es que está aportado para las 5 y como usted podrá ver la hora, son las 3 de la tarde. Todavía faltan dos horas para su pedido. Y yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo una reunión importantísima y no puedo perder el tiempo a esperar a que ella le dé la gana a hacer el bizcocho. Mire, usted es una clienta exclusiva nuestra. Le voy a invitar que pase a nuestra área VIP del restaurante. Le vamos a confortar con una ensalada de churrasco en Cativía para que le prepare ese pedido. Usted, señorita, tiene... Lo siento mucho, pero si usted no toma carta en el asunto, yo le voy a poner una demanda en su negocio. No, 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 preocúpese que vamos a resolver. Vamos a resolver, no se preocupe. Joven, usted tiene que fijarse bien antes de dar servicio al cliente. ¿Cómo es posible que ella necesite un pastel para 3 de la tarde? Si usted no la despide, todo el mundo se va a enterar de este incidente. Y usted va a quedar mal y va a perder su negocio. No se preocupe. Miren lo que haré con usted. Voy a duplicar el tamaño de su pastel y también le vamos a poner como 57 corcades. ¿Verdad? No hay remedio. No hay remedio. No hay. Usted está en nuestra área VIP. Yo solo quiero que tú la despidas. Si no la despides, tú me avistes. No, por favor, no me puedes despedir, es que yo no he hecho nada malo. Yo hablé con ella para las 5, pero usted no me puede despedir, por favor. Yo necesito este empleo. Yo tengo a mi mamá enferma y yo no tengo más nada, por favor. No me despides tú. Si no la despide, yo sé lo que voy a hacer. No se preocupe. Señorita, miren, usted tiene que tener más cuidado cuando va a atender a uno de nuestros clientes. ¿Cómo es posible que ella necesite esto a las 3 de la tarde y usted lo ponga para las 5? Así yo no puedo trabajar con usted. Por favor, está bien, yo no voy a cometer este error de nuevo, pero por favor, no me despedir. Lo lamento por usted, pero vamos a prescindir de su servicio. Por favor. No, pase por recursos humanos. Joven, esta misma tarde usted se lleva su bizcocho. Está bien, gracias. Duplicado, para servirle. Me botaron de mi trabajo y eso era todo lo que yo tenía. ¿Y ahora qué yo voy a hacer, Dios mío? Dios mío. Disculpe, señorita, que la veo tan triste. Estoy sentada ahí y me estoy tomando el atrevimiento de venir. ¿Puedo sentarme? Sí, claro. Dime, ¿qué te pasa? Si es que te puedo ayudar, estoy a tu disposición. Es que me botaron de mi trabajo. ¿Cómo va a ser? Eso era lo único que yo tenía. Mire, yo no hice nada malo. Allá fue una mujer a tomar una orden y era para las 5 de la tarde. Y ella llegó a las 3. Y por eso ella hizo que me despidieran. Yo no cometí error, yo no hice nada. Pero ¿y qué tipo de jefe era que tú tenías que te despidió? Porque otra persona ridículamente le dice que te despida por entrega de un bizcocho. ¿Tú estás segura que solamente fue eso? Sí, solo eso. Dios mío. La mujer era así muy arrogante. Y parece que tiene mucho poder. ¿Y tú tienes niño? No, pero tengo a mi mamá. Y yo le compro sus medicamentos, que es lo que la tienen viva. Ella vive de mí, pero ¿y ahora cómo lo puedo comprar? Pero mira, no te congojes, mi amor. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo estoy más que segura que todo lo que sucede es por obra y gracia de Dios. Y si Dios quiso que tú salieras de ahí es por algo. Mira, yo estoy necesitando una persona que me acompañe en mi casa. Que me ayude porque estoy sola. Yo tengo una hija, pero ella va a veces a mi casa a almorzar. Entonces, ¿tú crees que te convendría estar conmigo? Claro que sí, claro que sí. Cuando usted quiera, yo quiero. Pues yo de mil amores. Y tranquila, que yo sé que conmigo tú vas a estar bien. No es lo mismo donde tú estabas tú, pero te aseguro que ahí tú vas a estar tranquila. Está bien, muchas gracias. Yo sé que con eso yo puedo comprarle los medicamentos. Sí, no te preocupes, que a tu mamá y tú no le va a faltar nada. Gracias. Si tú quieres, vamos ahora a la casa. Y así la ven. Y conmigo, pero no llores más. Conmigo tú vas a estar tranquila. Dios sabe cómo actúa. Entonces, Wendy, mira, aquí es donde yo vivo. Espero y te guste el ambiente. Lo que sí te aseguro es que tú conmigo vas a estar bien. Porque vas a estar tranquila. Muchas gracias, Betta. Este es mi casa, que de ahora en adelante también será tuya. Mi amor, ¿te recuerdas? Para que la hija mía ya está próxima a llegar, para que le sirva la comida. Está bien, inmediatamente yo, sí, inmediatamente yo terminé de aquí. Voy y le sirvo su comida. Ya ella viene de camino. Mami, ya llegué. Saludos. ¿Pero qué tú haces en mi casa? Tú eres la misma inútil e estúpida que me atendió en la repostería y no supo atenderme como yo merecía. Dime, ¿qué haces aquí? Eh, lamento informarle, señorita, que este es mi nuevo trabajo porque su madre me contrató. Ah, tu nuevo trabajo, tu nuevo trabajo. ¿Dónde está mi madre? Ella, pero dime, Amanda, ella te salta a lo tan grande. Mami, ¿me puedes explicar? ¿Me puedes explicar? ¿Qué hace esta mujer? ¿En mi casa? ¿Cómo que en tu casa? En primer lugar, esta casa es mía y aquí mando yo. Pero lo tuyo es mío y yo soy tu hija. Tú eres mi hija y a ella la contraté yo y por lo tanto está trabajando para mí. Tú tienes que aprender a tener un poquito más de humildad y aprender a tratar a las personas. Es que ella es un inútil, una estúpida que no sirve para nada porque no supo atenderme como yo merecía. ¿Cómo así? ¿Cómo? Ah, ¿no sabías? Sí. Esa fue la inútil que no supo atenderme en la repostería. Entonces, ¿quiere decir que mi hija fue la persona el día que yo te encontré llorando? Esa es la joven que yo le expliqué. Que hizo que te despidieran de tu trabajo, no, pero yo no lo puedo creer. Pero yo no fui que te di esa crianza, mi amor. ¿Cómo puede ser posible que tú actuaras de esa manera con ella? Porque ella se lo buscó por no hacer su trabajo bien. Y empleadas como ella no deberían de darle ningún tipo de trabajo. Buen dientro. Yo le voy a servirle la comida. Sírvele la comida. ¡Uy! ¡Que pique! Trae la comida, güey, por favor. Pues sí, mi amor. Como te seguía diciendo, tiene que ser un poco... ¡Pero y esta porquería que tú me traíste de comida! ¡Mami, no te está dando cuenta la porquería de comida y ese... Pero Amanda, pero Amanda, por... ¡Pero Amanda, por favor! ¿Por qué tú haces... ¿Sabes que no me gusta esa comida y lo haces de maldad? ¿Pero por qué tú la maltratas de esa manera, por favor? ¿No te está dando cuenta que... ¡Odio esa comida! ¡Ve a cambiar, güey! ¡Se le mueve el estómago de ese huevo tan cochino! ¡Por Dios, pero Dios mío! ¿Y qué será lo que está pasando por tu mente, Amanda? Óyeme lo que te voy a decir. Te voy a hacer una historia. Tú debes de aprender a ser un hijo. Mira, te voy a hacer esta historia, por favor. Con mucha atención. Una vez. ¿Qué me decía? Ok. Ay, espérate, déjame dejarte. Yo estoy viendo algo aquí, como si fuera un niño. Un niño. Te dejo. Yo ven acá. Ahí está, bebé. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Pero... Mira ese letrero. Tú vete a dejarla. Porque no la puedo tener. Por favor, cuídala. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, pero cómo la madre tuvo un corazón para decir eso! ¡Dios mío! ¡Ay, qué coche tan feo! ¡Ay, princesita! ¡Ay, pero Dios mío! ¡Yo no puedo creer! ¡Ay, mira! Su carita está roja. Parece que ha juntado mucho sol. Dime, bebé. ¿Tiene hambre? Entonces, esa niña eras tú. Esa niña eras tú. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decirme eso, mami? Yo soy tu sangre. Yo soy tu hija. ¿Cómo puedes decirme eso? Me has roto el corazón. ¡Eso es mi pedazo! Te lo estoy diciendo para... ¡Me estás queriendo! Tú me estás diciendo eso para darme una lesión de vida. No, te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo pudiste? Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo un poquito más. ¡Ay, me siento más! ¡Ay, me siento más! ¡Hueve! ¡No puedo mentirar! ¡Ay, perdóname, hijita! ¡Ay, no, perdóname, Wendy! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame, por favor! ¿Qué pasó? Mi niña se le va a ayudar. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, perdóname, mi reina! Pero tenía que decirte para que tú aprendas a ser un poco más humilde que una demás persona. ¡Perdóname! ¡Trae agua, Wendy, por favor! ¡Amanda! ¡Amanda, mi niña, despierta! ¡Depierta! ¡Depierta! ¡Amanda! ¡Despierta, por favor, despierta! ¡Amanda! ¡Mi niña, despierta, mi niña! ¡Depierta! ¡Depierta, mi amor! ¡Depierta! ¡Depierta, mi reina! ¡Ay, no, no! ¡Ada! ¡Depierta, mi reina! ¡Depierta, mi reina! ¿Se siente mejor ya? ¡Depierta, mi reina! ¡Depierta, mi reina! Nunca más. Perdóname tú, mi reina, lo que pasa es que tenía que decírtelo. A mí me duele el alma, a mí duele. Y a mí también. De todas maneras, tú eres mi niña, yo te amo. Yo te amo, mami, gracias por todo. Y a ti también. Gracias. Yo te perdono, no hay problema, yo te perdono. Y pensar que existen muchas personas orgullosas y arrogantes que tratan con desprecio y diferencia a las demás personas, no sabiendo los mismos que todos somos iguales y que todo es vanidad debajo del sol. El ser humano no vale por los bienes que posee, sino más bien por quién es esa persona en esencia. Puesto que la postura que aquella mujer manifestó fue de orgullo, la misma fue avergonzada. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a aquellos que son humildes. La humildad es una virtud que nos permite caminar bajo cielos abiertos y estimar a las demás personas así como Dios las estima. Dios les bendiga.